Quebradillas sigue bajo nuestra lupa y su alcalde califica de chismes los señalamientos en su contra. Entre subastas cuestionables, compras y contrataciones, tuvimos que sorprender al alcalde saliendo de un restaurante en Santurce. Pero es que son mentiras, que yo les conozco de eso. Cumple con todos los requisitos de ley. Si no cumple, yo me hago responsable. Los fantasmas siguen pululando en el Capitolio. Le seguimos el rastro a un contratista e investigamos su vínculo con el municipio de Las Piedras. Por 70 años ha sido la casa de la familia. Han pagado crimen, están al día en sus pagos y responsabilidades, pero de la noche a la mañana... He llorado muchísimo, de día y de noche. Y en el trabajo pienso en esto, ¿cómo yo voy a salir en este problema? ¿Cómo? Me pongo bien pensativa. Y el corazón lo tengo destruido. Por supuesto, residentes de Aguas Buenas se enteran que les vendieron la propiedad donde llevan viviendo hace más de 70 años por una carta que le llegó de un abogado. Más detalles esta noche. Ese triángulo o ese cono es donde nosotros pertenecemos porque esta, toda esta, es el área de la escuela. ¿Se imagina usted que su casa no sea suya? Bueno, vestido como cualquier confinado, Jensen Medina Cardona se sentó hoy en el banquillo de los acusados de una sala del Tribunal de Fajardo. Allí escuchó cómo sus abogados y los fiscales discutían sobre el vídeo de una cámara de seguridad que al parecer captó el momento en que Arlis Mercados Ríos cayó abatida por un disparo mortal. Bueno, la jueza María Rivera Corujo pospuso el inicio de la vista preliminar hasta la semana que viene. La defensa dedicará estos días a analizar si ese vídeo se desprende que Jensen es inocente, como él alega. Más adelante estará conmigo un experto en recrear escenas criminales y forenses para hablarnos de cómo recrear lo que pasó aquella fatídica noche del pasado 18 de agosto. Pero antes, nuestra investigación sobre los presuntos empleados y contradistas fantasmas no se ha detenido. Todo lo contrario, seguimos tras ellos. Ahora resulta que nuestra pesquisa salpicó a un municipio, específicamente Las Piedras. Veamos por qué. Durante más de un año le hemos seguido el rastro a los contratistas que han sido identificados por diversas fuentes como posibles fantasmas en el Capitolio. La búsqueda nos llevó esta vez al municipio de Las Piedras. El enlace es el contratista Julio Heigel. El alcalde de Las Piedras, Miguel Miqui López, lleva 10 años en esa silla y desde su primer mes en el 2009, Julio Heigel ha tenido contratos con el municipio. ¿Qué servicios específicamente presta esta persona en el municipio de Las Piedras? Bueno, él tiene, primero va a hacer gestiones a nivel tanto en agencias tanto estatales como federales, es parte de eso, asesoramiento en ciertas áreas también, o cualquier otra asignación o tarea que este servidor y el municipio necesitan. ¿Cuál es la preparación del caballero? Julio tiene una preparación, hasta donde tengo entendido, ingeniería. ¿Pero no es ingeniero? No, no entiendo que no tiene licencia de ingeniero. Heigel ha acumulado más de 400 mil dólares en contratos de consultoría administrativa con este municipio, de los cuales alrededor de 100 mil fueron durante este cuatrienio. Aunque no llevan los mismos apellidos, se ha señalado que Heigel tiene un estrecho parentesco con el alcalde. Las explicaciones de López fueron confusas. ¿Pero son hermanos de crianza? No, 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 no somos hermanos de crianza. No hemos tratado como eso, pero hermanos de crianza como tal no. ¿Hay un parentesco de algún tipo? Bueno, no, en el aspecto que usted puede ver. Yo soy López Rivera e Heigel Pérez. Y hay quizás unas situaciones que quizás en un momento dado se ha dicho, pero esos son asuntos familiares allá que yo no quiero entrar, ¿verdad? Hay unas familias envueltas y yo no quiero entrar en ese asunto en particular. En agosto del año pasado, el ex empleado de la Cámara, Irán Delgado, quien hizo las primeras denuncias sobre irregularidades en contrataciones en la oficina del ex representante Samuel Pagán, también declaró que Julio Heigel era un contratista fantasma en el Capitolio. ¿Esta persona no prestaba ningún servicio? No, yo nunca lo vi trabajar en la oficina, nunca lo vi rendir ninguna labor. El representante Samuel Pagán siempre fue bien específico sobre eso. Él siempre me indicó que esa persona le había prestado el equipo de sonido al presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y al presidente del Senado, Tomá Ríbarachat. Obviamente con el acuerdo que cuando estos ganaran, le iban a pagar esos servicios a través de un contrato de servicios profesionales. ¿Usted tiene empleado fantasma? Claro que no. Oye, cuando habló de eso, yo mismo miré al cielo y dije, señor, por favor, dale luz. ¿Usted conoce al señor Julio Heigel? Julio sí lo conozco. Julio es natural de Fajardo, pero hace años se mudó para un Macao de donde Sammy era representante. O sea, yo no tengo ningún tipo de relación con Julio. En la Cámara, Heigel cobraba 100 dólares por hora, alrededor de 4.000 dólares por mes. Llegó a cobrar más de 60.000 hasta junio de 2018. Cuando oí que me decían que yo no iba a la oficina y eso, lo que pasa es que yo no iba todos los días a la oficina, porque yo, como contrato como tal, tenía que cumplir 40 horas al mes, y esas 40 horas me las distribuían en el distrito. O sea, que si yo reviso esas facturas de la Cámara, ¿usted no facturaba por estar presente en la oficina? Bueno, a veces estaba en alguna que otra junio con el representante o con el director de la oficina. ¿El señalamiento específico que se hizo es que usted iba a cobrar? No, porque es que la persona, ¿verdad?, y lamentablemente que hizo el señalamiento, pues, estaba Ejoni, así como también dijo que yo tenía una compañía, Platino y Ben, que con esa compañía yo tenía una cuagua de sonido que le prestaba servicio al presidente de la Cámara, cuando todo eso era falso. No es falso, ¿usted nunca le ha prestado servicios de sonido al presidente de la Cámara o al presidente del Senado? Nunca en mi vida, si buscan mi registro de departamento de obras públicas, yo no aparezco ni con una guagua, nada de eso, yo no tengo nada de eso. Platino y Ben se está... Platino y Ben se acompaña de mi hijo. Hegel aspirará a la Alcaldía de Humacao en las próximas elecciones y ya ha comenzado campaña con guaguas rotuladas y hasta camiones con pantalla. Su hijo, quien lleva su mismo nombre y que, por cierto, le dice tío al alcalde de Las Piedras, tiene una corporación llamada Platinum Productions, dedicada a la producción de eventos. Se ha alegado que fue a través de esa corporación que se le prestaron servicios de sonido a los presidentes legislativos durante sus campañas para las elecciones del 2016. Yo estoy cogiendo una candidatura ahora mismo para alcalde por el municipio de Humacao, ahora mismo, y si mi hijo sale con un contrato del gobierno, yo retiro mi candidatura ahora mismo. Si mi hijo sale con un contrato del gobierno de la Cámara... El señalamiento no es un contrato, es un servicio durante las campañas. Por eso todo, algo que tenga que enlazar, algo que tenga que enlazar con el presidente de la Cámara, con el presidente del Senado, yo retiro mi candidatura y lo que sea. Si Hegel le hace honor a su palabra, tendría que renunciar a su candidatura. En nuestra investigación, encontramos una publicación del 2 de junio de 2017, en la que su hijo aparece con Rivera Schatz y celebra el éxito de un evento privado que supuestamente produjo para el presidente del Senado. Aunque Hegel nos dijo que canceló su contrato con el senador Eric Correa para dedicarse de lleno a su campaña, En realidad, ese contrato, a través de la Oficina de Servicios Legislativos, venció el 30 de junio. Ahí cobraba otros 4 mil dólares mensuales. En Las Piedras, aún mantiene un ingreso de poco más de 3 mil por mes. Aquí en el municipio de Las Piedras, yo tengo un contrato de asesoría interagencial y aparte de asesoría interagencial, también en todo aquello que el alcalde me propone o me encomienda hacer en el pueblo, pues así lo hacemos. Por el momento, solo hemos podido revisar las últimas tres facturas sometidas por Hegel al municipio de Las Piedras. Cuando comparamos las de abril y junio, encontramos que casi todas las tareas eran repetidas y su descripción era sumamente genérica. El 16 de mayo, Hegel facturó por una reunión de 5 horas, pero también estuvo en Humacao haciendo campaña y entregando obsequios. El 29 de mayo, facturó 7 horas al municipio, pero también estuvo en plena campaña política en Humacao. Hegel asegura que no ha sido notificado de alguna investigación federal en su contra con relación a sus pasados contratos en el Capitolio. Mire, nosotros en esta investigación de Valeria Coyazo Cañizares, le puedo decir que con relación a las facturas de Julio Hegel, se han hecho múltiples gestiones por parte de Valeria Coyazo Cañizares, e-mail, textos, personalmente en el Capitolio. Con relación al alcalde de Las Piedras, la Oficina de Ética Gubernamental, nos confirmó que hay una investigación activa contra el alcalde, aunque no nos ofrecieron muchos detalles, por tratarse de que algo está en curso de investigación, hemos obtenido a través de fuentes de información que apunta a que pudiera estar relacionada a un viaje en crucero que hizo, presuntamente, el alcalde con unos contratistas, para ser específicos, en enero del 2018. Y que esos contratistas del municipio estaban allí en el mismo crucero. Lo que sería, nada ilegal, ¿verdad? Que el alcalde vaya con gente que tiene contratos en el municipio, o que se encuentren allí, ¿verdad?, en un crucero. Nada raro, ¿verdad?, que gente se encuentre así, de casualidad. El alcalde llegó al crucero. ¡Oh, mira! Están mis contratistas. ¿Quién pagó? Hablamos de eso. Ok. estos son unos mensajes de texto que envió Valeria Coyazo Cañizares saludo no he recibido respuesta a los correos solicitando la factura hola, reviso martes, jueves saludo, verificando estatus y disposiciones no he recibido ninguna respuesta hola, reviso ahora un día después saludo Raúl, este es Raúl Colón que cobra un dineral de asesor en la cámara mira, cobra con las dos manos porque con una no le da para contar todos los chavos que ganan allí Raúl, saludo Raúl si no hay nada que esconder en la factura y no hay asuntos fantasmagóricos ¿por qué no las entregan la factura? mire que tapabocas más grandes le pueden dar a este programa a la investigadora Coyazo Cañizares a nuestro programa ¿por qué no nos entregan las facturas? déjenme decirle señor presidente de la cámara que usted se pasa diciendo que usted entrega los documentos y los datos pero siempre que vamos a pedir los documentos y los datos tardan semanas o meses en entregarlos y de casualidad uno pensará que no hay nada que esconder pero es que se ve feo ¿y por qué no los entregan de inmediato? es más señor presidente de la cámara le voy a hacer un reto entre usted y yo señor Johnny Méndez legisle usted porque por algo es legislador el que de cada contrato tengan que también en el contralor publicarse las facturas que justifiquen el contrato y el trabajo que se hizo ¿por qué no es legislado que cada una de las facturas de los supuestos servicios que dan estos grandes servidores públicos e indispensables contratistas ¿por qué esa factura no es publicada de inmediato en la oficina del contralor tal y como es el contrato publicado? ¿hay algún problema con hacer eso? más adelante nos vamos a llevar a un barrio de Aguas Buenas en donde una familia se enteraron que sus casas ya no son sus casas una de las familias vive allí hace entre padres abuelos y ahora residentes 70 años vean esto mira mira donde ustedes viven eso se vendió eso se vendió donde ustedes viven hace 70 años eso se vendió tienen que pasar a negociar esa fue la contestación pero antes de eso Tatiana Ortiz Ramírez investiga al alcalde de Quebradillas Tatiana no te habló el alcalde te habló me habló luego de estar semanas en la búsqueda del alcalde e interceptarlo en este restaurante aquí en San Juan finalmente accedió a una entrevista pero con un abogado así que al regreso de la pausa lo que nos dijo pero antes vean a telemundopr.com y dime si crees que es justo el salario de Zoela Hoy de 138 mil billetes al año como secretaria de la gobernación 138 mil pesos se justifica mucho trabajo o no no se debe dar ese ejemplo de más mire estamos en la austeridad así que que ustedes piensan vamos a enviarle el resultado de lo que tú pienses a Zoela Hoy esta misma noche para que ella sepa lo que tú piensas ve a telemundopr.com participa que queremos que tu opinión llegue hasta Zoela Hoy pero antes beneficiarios de Medicare Platino no te dejes confundir en MCS Classic Care Platino cómodos te dan 35 dólares mensuales como reducción a la prima de la parte B de Medicare en Platino Plus de triple S solo te dan 25 mensuales así que el beneficio que tú buscas lo tiene la gente de CS arranca únete y vívela con MCS Classic Care llama los teléfonos que aparecen en pantalla las investigaciones siempre buscan la otra parte y cuando uno busca a la otra parte pues uno espera que tienen buenas respuestas y ha pasado que nos han respondido investigaciones y nos han dado la información y hemos dicho al aire en la información que buscamos encontramos esto y esto y esto fulano de tal nos dijo esto y esto y esto y entendemos como una explicación válida y lo hemos llevado así mismo al aire varias veces pero hay gente que se esconde y tenemos que encontrarlos de forma bien rara vamos a ver esto señor director hermana mía yo sé que yo hago estas cosas ponganme mire ahí está nuestra compañera de producción de espalda acercándose al alcalde de Quebradillas by the way eso ocurría mientras Tatiana Ortiz Ramírez estaba buscando al alcalde en Quebradillas y él estaba en Santurce de mala pata de que estaba comiendo justo detrás de una compañera amiga de nosotros y nos envió un selfie que ella alegadamente estaba tomando un selfie pero estaba realmente sacando una foto al alcalde y nos la envía mira donde está el alcalde y tuvimos que mandar a nuestra compañera de producción de nuestros investigadores que no van al aire que tenemos varios gracias al trabajo que se hace aquí obviamente nos vamos a divulgar su persona etc etc pero ahí están viendo nuestras compañeras de producción como se acerca porque tuvimos que sorprender al alcalde para que nos contestara nuestras preguntas en un restaurante y de mire que buena gente somos alcalde que lo dejamos terminar de comer ah porque con la que se mete vamos a verlo son bochinche fue así como el alcalde de Quebradillas Heriberto Vélez despachó nuestra investigación revelada hace dos semanas sobre las múltiples pesquisas que mantienen el FEI la oficina de ética gubernamental y el departamento de justicia en su contra usted sabía que estaba bajo investigación no realmente yo tengo el contralor de Puerto Rico haciendo una investigación cada dos años lo hacen y están en esa luego de semanas de intentar obtener una entrevista con el primer ejecutivo municipal y de múltiples visitas al municipio finalmente lo tuvimos que interceptar a la salida de un restaurante porque yo desconocía que me está investigando yo no te puedo dar una información que desconozco y porque busco un abogado yo no busco abogado ninguno yo estoy dispuesto una vez tenga la información necesaria a presentarme en cualquier foro y usted hace el compromiso de darnos una entrevista para contestar a nuestras preguntas claro que sí fue el pasado martes 13 de agosto que revelamos varios de los señalamientos investigados por las autoridades estatales uno de estos es la compra de unas pinturas por parte del alcalde para uso personal las cuales adquirió a nombre del municipio se alega que esto se hizo con el fin de obtener descuentos y evadir el pago del IBU otro de los señalamientos es la contratación de una empresa que a su vez subcontrató el restaurante propiedad de su esposa para servicios de catering fuentes aseguran que los costos de los platos fueron elevados el tercer señalamiento bajo la mirilla de agencias fiscalizadoras es la compra de un vehículo oficial para Vélez cuyo vendedor es su compadre estoy dispuesto a fijarle todos los papeles para que ustedes vean que todo está en ley bueno y tras haberlo sorprendido en un restaurante de Santurce el alcalde de Quebradillas no tuvo más remedio que darme cara y sentarse conmigo para reaccionar a los señalamientos en su contra estas fueron sus explicaciones yo en mi carácter personal compré esa pintura y no me fijé que ellos habían puesto el municipio había comprado pinturas anteriormente si yo tengo varias evidencias te puedo enseñar que de diferentes compras y en la cual ellos ponen diferentes contratistas también porque es costumbre de ellos darle precio a todo el que va a comprar allí le ponen cualquier contratista para bajarle el precio a uno aparentemente siempre nos han cobrado los taxis yo no me explico por qué no los cobraron en ningún momento esos contratos establecen limitaciones relacionadas con las subcontrataciones que se realizan o sea que usted no le ve lo malo que ellos hayan subcontratado pero eso no significa que lo hicieron mi negocio claro que no eso se lo pueden preguntar a él y no hubo una subcontratación bueno vuelvo y te repito se lo tendría que preguntar a él se lo tienen que preguntar a él porque él que hace la pero y por qué usted no me puede hacer un negocio familiar yo te estoy diciendo que no que hasta donde tenga entendido no usted pondría eso bajo juramento pues claro por qué no si yo hasta donde tengo entendido yo no te puedo dar fe de que ellos han ido allí ¿quién es Carlos Villanueva? Carlos Villanueva mi compadre ok y fue la persona que le vendió un vehículo no no Carlos Villanueva es un intermediario de la compra de 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 los vehículos trabaja para Cabrera Hermano ¿fue su ex empleado? este trabajo con nosotros sí ¿quién es Iván Correa? él es el esposo de mi cuñado ok Iván Correa tiene un gimnasio pero yo tiré una subasta dos veces la tiré la primera vez ninguno de los dos de las personas este cualificaron porque se fueron por encima la segunda vez este se tiró subasta uno le hizo le hizo perdón 185 mil el otro licitó 106 mil y se lo otorgó al más bajo ¿este equipo es nuevo? ¿es usado? este equipo es usado ¿tiene garantía? sí ¿cuánto tiene? esos equipos son rústicos esos equipos prácticamente nos dan una garantía de 6 meses bueno Tatiana Ortiz Ramírez primero ups ups fue que el comercio le quería ahorrar a él el ibu y pues como pensaba ellos no sabían dos él no sabe dice que no que no se hizo pero que no sabe el asunto de su esposa quisiéramos entrevistar a su señor esposa señor alcalde pero Tatiana él le dijo a nuestra compañera en producción que él no tenía abogado sin embargo para darte la entrevista tenía que estar su abogado disponible de hecho cuando conversé con él inicialmente él a mí me había dicho pues que por sugerencias o recomendaciones de su abogado no nos podía dar una entrevista no iba a emitir ninguna declaración luego le dijo a la compañera la Selimar Soto que no podía hablar o que iba a emitir comentarios y ahora de momento apareció con un abogado allí así que pues no sabemos que fue lo que ocurrió si en efecto tenía abogado inicialmente o no ok pregunta una pregunta que yo me hago ¿verdad? ¿cuánto se ahorró en la pintura esa por no pagar el 11.5 que pertenece a alguien que era familiar del el concuñado exactamente y hay un dato importante y es que la ley de ética hay un artículo que establece pues que no puede haber un contrato en este caso entre el alcalde y un pariente pero pequeño detalle la palabra concuñado no está incluida en ese en esa descripción vamos a ponerlo así así que no aplica él por lo tanto ética le dijo pues que no había un problema a base de los documentos que él había suministrado así que por ese detalle no está ok o sea que no se lo compres a tu cuñado sino a tu concuñado y ahí no hay problema y ahí no hay problema ah ok está bien es para entender cómo funciona esto algo más Tatiana Ortiz Ramírez el costo fue de 106.900 y pues como te mencioné tengo un documento en mi poder que se alega que este mismo equipo estuvo en liquidación en este gimnasio un costo de 50.000 dólares ¿está cool? ¿está todo cuchi? Tatiana ¿algo más? eso es todo muchas gracias alcalde la próxima vez nos dará entrevista desde el principio y mire cómo son las cosas ¿ves? pero ¿qué pasa? que nos crea suspicaz y todavía tenemos unas cuantas cositas que estamos buscando y pronto lo llamamos de nuevo y debo de saludos al concuñado que me lo encontré no hace mucho ese fue su compadre y también al compadre si no me encontré a los dos me encontré a los dos estuve por allá en una transmisión de radio y fueron y sacaron fotos conmigo y todo bello precioso quiero que vayan ahora a telemundopr.com y me digan si creen que es justo el salario de 138.000 dólares al año que recibe Sohela Boy como secretaria de la gobernación de la gobernación si ese trabajo es bien fuerte no se debe dar ejemplos de austeridad hay que decir que los varones que estuvieron antes que ella en ese puesto by the way cobraron más de eso claro algunos hacían otras funciones William Villafañe no William Villafañe cobraba 14.000 pesos mensuales y solo la secretaria de la gobernación así que cobraba más que ella ella cobra menos pero se justifica ese sueldo esto es una nueva administración 138.000 pesos como secretaria el doble lo que cobraba como senadora se justifica si el trabajo es fuerte o no bueno luego de la pausa un experto en recrear escenas criminales y forenses nos va a hablar de la noche en la que Arlis Mercado Río fue asesinada pero antes de ir a eso si tú eres un primer respondedor policía bomberos paramédicos personal de rescate es importante para ti que puedas atender cualquier emergencia donde quiera que estés en cualquier instante 365 días al año hay huracán o no estés en el choliceo o no donde sea que tú estés de repente ha ido 70 años ellos sus abuelos ellos sus nietos en una casa pero ahora la casa no es de ellos y qué pasó con ese proceso tenemos que hablar de eso pero antes la vista preliminar contra Yense Medina Cardona fue pospuesta hoy hasta la semana que viene para que sus abogados puedan analizar un vídeo que en principio la fiscalía no quería entregar se trata de los vídeos de las cámaras de seguridad donde los fiscales aseguran comprueban el asesinato de Arlis Mercado Ríos el pasado 18 de agosto en Villamarina en Fajardo nosotros hemos visto que se han cometido unos cuantos errores y específicamente hemos traído para trabajar con nosotros un experto en recrear escenas criminales y forenses en Puerto Rico y lo hemos traído porque creemos que hay cosas que ya hay que ir discutiendo públicamente hemos escuchado versiones de lo que supuestamente hay en ese vídeo supuesto contenido del vídeo de los vídeos porque no es uno solo son diferentes ángulos de cámaras de seguridad Buenas noches gracias por estar con nosotros Buenas noches Ok primero que todo este es el escenario allí en Villamarina como van a ver aquí las personas que conocen de la zona aquí está el mar etc el Cokie Water Park etc y entonces pues están las villas etc etc Ok yo quisiera ir un poco a lo que tú has notado desde ya de la investigación los posibles errores que se han cometido y una posible recreación de esta escena primero que todo esta escena es no necesariamente ni recreable porque hay un vídeo o sea que realmente ¿cuál sería la función de alguien poder recrear una escena aquí para clarificar? Habría que tener primero mucho cuidado con un vídeo porque para que un vídeo sea aceptado tiene que tener ciertos parámetros de calidad de resolución que ahora mismo no sabemos si los tiene aquí lo primero que estoy viendo que lo hemos comentado es la cuestión del tiempo que está pasando cada vez que el agente investigador hace una realiza una labor ya ellos tenían desde la primera noche un posible sospechoso al otro día sale por todas las redes y eso crea un primer problema tú tienes unos testigos que ya están viendo en las redes sociales este es tu sospechoso para después eventualmente ir a una rueda de confrontación que ciertamente yo he hecho caso y he trabajado en presentaciones sobre eso sobre cómo manipular los testigos sometiendo la información que eventualmente ellos van a decir y no es porque estén mintiendo sino que la van a dar por hecho porque es parte del cerebro humano uniendo punto A con punto B con esos espacios que le quedan vamos a explicar lo que usted está diciendo porque sé que lo está diciendo técnicamente pero en síntesis porque eso es importante para la investigación porque los abogados de defensa están planteando déjame ver el vídeo porque si en la rueda de confrontación tú identificaste a fulano de tal que en este caso no fue una rueda de confrontación que pudiéramos hablar de eso posteriormente y ellos nunca lo vieron ellos no estaban cerca para poder verlo no era visible y ahí tú puedes ir minando credibilidad impugnando testimonio etcétera ok eso es lo primero así que eso es importante por eso es que la defensa déjame ver el vídeo a ver si los testigos pudieron haber visto la escena o no pudieron haberlo visto a él con un arma de fuego si pudieron haber visto todos los o sea el escenario completo ¿por qué? porque a menos que algo esté ocurriendo y sea importante para ti tú no le vas a prestar atención ni lo vas a guardar en tu memoria o sea tú vas a seguir viendo, actuando escucha una discusión vamos a ver qué está pasando y empieza como a veces vemos en las redes sociales vídeos que empiezan desde un cierto punto en adelante que es donde la persona tuvo interés aquí ya había un sospechoso algo que me estuvo muy raro es que el agente investigador cada vez que hace una función siempre en turno de por la noche siete, ocho de la noche ¿por qué esperas? o sea tienes ya un posible sospechoso ¿qué pasó? el supervisor no le autorizó a que siguiera esa investigación durante el día el siguiente día porque el siguiente día él pide una orden de aislamiento contra el vehículo de él ¿por qué no ubicarlo? ah, porque la dirección mire, continuamente yo tengo que estar ubicando testigos si en Puerto Rico puertorriqueño habla mucho y dice tú le preguntas mira, estoy buscando el dueño de este vehículo y te van diciendo y puedes llegar sin duda la tablilla la tenían que tener registrada porque para entrar y salir de ese lugar se sabía quién era el individuo dónde tenía que estar y hay sistemas de datos que si tú entras a una acción parcial ella te va a decir y quizás lo has visto hace compras en internet va a ver que te sale la dirección completa cómo debería ser ok esta escena hay que decir que probablemente lo que están buscando los abogados de defensa al ver este vídeo es si se puede ver el momento específico y si tú ves en los testimonios y digo esto porque en la parte escrita ellos hablan de que lo que se ve es un chispetazo en otras palabras aquí no se ve la cara de quién fue el que disparó ese es el mensaje los que son abogados saben que el mensaje de este individuo de la defensa obviamente que son abogados competentes es bueno se ve un chispetazo que salió y que había alguien manoteando y discutiendo previamente pero no necesariamente se ve quién en el momento específico hace un disparo tú tienes el tiempo que pasa en que le allanan las armas de fuego hoy en día ahora mismo se está trabajando una ley nueva pero hoy en día por ebay y otros foros tú puedes comprar partes de una arma de fuego y cambiar partes que no necesariamente tienen un número de serie como es el cañón como es el carro del arma que son porque ahora mismo se aleja que se encontró un casquillo pero no sabemos si ese casquillo todavía pertenece a una de las armas que se incautan si se puede cambiar el cañón etcétera pregunta estos tres individuos ven una cosa esta persona que estaba supuestamente con él y que se aleja que se presume que es su pareja pero no se sabe también vio otra cosa o sea los posibles testigos son ellos cuatro recuerden que no se puede ni comentar el silencio de él no tiene por qué hablar no tiene que decir nada no tiene que cooperar con las autoridades no tiene por qué decir absolutamente nada así que aquí vamos hablando de los potenciales testigos esos potenciales testigos que supuestamente estaban en una lancha con ella y que llegaron en esa lancha que había dos personas dos varones y una dama ¿verdad? obviamente y ella además de eso esas personas ¿cuál visión pudieron haber tenido la escena? o sea tienen visiones distintas puede darse el caso que todos tengan visiones distintas dependiendo de donde estuvieran que escucharon y no podemos perder perspectiva que ambos bandos son personas con interés eso no le quita que ellos estén diciendo la verdad porque ciertamente va cada cual y eso es lo que se espera de un testigo presencial que diga la verdad pero la verdad es lo que vio el problema es que en muchas ocasiones esa verdad como dije puede ser con información añadida de alguna manera tanto por el agente investigador por lo que sabemos fue un line up fotográfico lo que se hizo pero si ya tú tienes una foto muy probablemente la foto que salió pública fue la foto que utilizaron para hacer el line up fotográfico digo ciertamente el video no es necesariamente la única evidencia que yo voy a usar porque los videos típicamente van a buscar corroborar y es importante y es una evidencia que para poder traer bien contrarrestadas bien analizadas puede ser que no se pueda utilizar ¿por qué? porque tienes que traer primero la persona que mantiene el sistema que hizo la extracción porque el formato del video que sale originalmente no es el formato que tú lo puedes ver en sala hay que autenticarlo ahora la pregunta es ese video si no muestra la cara si no muestra quién fue el que hizo el disparo lo que se ve un chispetazo y estas personas no pueden decir que vieron quién fue la prueba circunstancial entonces es más shaky podría estar buscando eso mismo la defensa bueno definitivamente la defensa como siempre trabajo para la defensa siempre se busca ver dónde y está la prueba circunstancial como video los testimonios cómo se contradigan entre ellos y definitivamente la defensa yo creo que la línea que vaya a la defensa está plasmada ya en el documento que ellos radicaron el pasado viernes se alega que había otras personas llegando en ese momento cuando ocurre la escena y que otra otra lancha estaba llegando se pueden servir de testigos también y eso lo veremos con el tiempo y veremos a ver si este video finalmente lo vamos a poder ver o no de hecho sabemos de personas vinculadas a todo esto que no que han dicho eso mismo o sea no tenemos todavía queremos ver el video para poder entrar en todos los elementos de juicio muchas gracias gracias bueno se imaginan que un día te tocan a tu puerta para decirte que los terrenos en donde tu familia y tu casa la que hacen tus abuelos la tuya la de tus nietos que llevas 70 años ahí en la familia no son tuyos y el problema es el cómo y el cuándo y qué van a hacer en breve el caso de una familia en aguas buenas imagínate tú te dicen a ti que tu casa no es tuya pero no es que era tu casa es que era la casa de tu abuelo y la tuya y la de tus nietos pues peor aún que el terreno en el que está tu casa ya no es tuyo tampoco que fue vendido y que el nuevo dueño quiere construir en el lugar en donde está tu residencia una pesadilla pero bueno es lo que está viviendo una familia de hecho varias familias en un sector de aguas buenas la escuela en el kilómetro 21.1 de la carretera 174 en el barrio mulas de aguas buenas fue una de las 438 escuelas cerradas por el departamento de educación lo que queda de esta escuela hoy día es un lote vacío ya que la compañía ULA Properties del señor Pablo Quiñones compró la escuela y pretende desarrollar el espacio para el uso de su compañía solo un detalle como parte del terreno que el departamento de transportación y obras públicas le vendió a ULA Properties se encuentra este cono compuesto por cuatro estructuras residenciales una de ellas es la residencia de doña Matilde la familia Plana Sortiz ha llamado a esta residencia a su hogar por más de 70 años según nos dice su hija Gladys de momento nosotros recibimos una carta de un bufete de abogados de la corporación ULA indicándonos que ellos habían comprado los terrenos y que nosotros teníamos que ahora demostrarles a través de una escritura si teníamos una escritura del suelo el 21 de junio reciben una carta de ULA Properties alegando ser los nuevos dueños y notificando que su estructura estaba en el terreno comprado nosotros no tenemos una escritura del suelo nosotros tenemos escritura de la estructura como que donde estamos localizados cuántos metros tiene la estructura por el norte algo por el sur por el este nosotros hemos cumplido nosotros pagamos el CRIM nosotros somos contribuyentes tenemos número de catastro en algún momento durante la compraventa durante el proceso de vender los terrenos que incluían su casa se comunicó alguien con ustedes no aquí no hubo aquí no hubo convocatoria aquí no hubo yo no yo no vi si hubo un publicado de prensa o algo así no yo no vi nada aquí yo no me enteré de nada ante la situación el dueño de ULA Properties Pablo Quiñones le hace una oferta a la familia Planas Ortiz para comprarles su hogar por esta estructura que es de dos plantas en un área comercial porque yo entiendo que vivo en un área comercial él ofrece 50 mil dólares 25 mil para la de arriba 25 mil para la de arriba y 25 mil para la de abajo 25 mil por estructura para un total de 50 mil dólares ese es el ofrecimiento que le hace a ustedes para que rehagan su vida sí para rehacer nuestra vida para yo con 25 mil dólares poder instalar a mi mamá y las comodidades que ella vive porque mi mamá ya tiene 70 años no es una teenager es una envejeciente ya y los 50 no irían completo ustedes porque la estructura de abajo pertenece a otro familiar la estructura de abajo es de mi abuela fuimos donde el alcalde de Aguas Buenas a preguntarle qué ha hecho por sus compueblanos el alcalde alega que no sabía que los terrenos vendidos incluían la casa de doña Matilde pero al enterarse hizo un llamado al diálogo yo mi llamado es que entre ellos hagan un proceso de paz pero que sea justo porque si luego de ahí ellos tienen que terminar ellos saliendo pues que ellos puedan tener su otra vivienda ¿Usted piensa que 25 mil dólares es una cantidad justa para que ella deje su propiedad? Yo realmente no sé ¿Pero piensa que eso es una cantidad justa? Le pregunto Bueno primero partiendo que si eso es justo yo creo no puedo entrar en ese detalle porque las propiedades se tazan las propiedades tienen unos valores He llorado muchísimo de día y de noche y en el trabajo pienso en esto ¿Cómo voy a salir en este problema? Lo importante aquí es que aquí quieren hacer un negocio un negocio grande y tengo que plantear que tengo a John Paul Vallenilla hoy con nosotros para que nos explique un poco sobre esto los detalles de este caso porque estamos hablando de una casa que lleva ahí por lo menos 70 años Eso es lo que alegan ambas la señora Gladius y doña Matilde que esa casa lleva ahí más de 70 años originalmente era una estructura de un piso le fueron construyendo encima gente construyó al lado ese terreno originalmente lo que ellas alegan fue que fue cedido a su abuelo para que hiciera una casa escuela en ese terrenito que había que era un camino aledaño a la escuela que estaban construyendo el departamento de educación y el departamento de educación les cede ese pedazo para que ellos hagan lo que hicieron que fue una casa que después pasó a ser la residencia del abuelo de ellos donde ella la señora Gladius que habló con nosotros creció y vivió toda su vida Pregunta o sea que esos terrenos no eran del municipio del todo era un individuo privado le dio el John Paul y yo sé que mañana en día a día vamos a tener al abogado de este caso y va a estar con nosotros y vamos a hablar con él en detalle pero como es que el municipio puede vender un terreno que no le pertenece porque no lo vende el municipio y quien entonces lo vende el departamento de educación una escuela cerrada la vende el departamento de educación aquí pues como el departamento de educación puede vender un terreno porque la escuela es una cosa pero esta gente tiene una casa y está deslindado o sea es un terreno aparte cuando hacen un negocio compraventa a la vez que venden la estructura venden el terreno donde está la estructura si pero la estructura o sea esta era una casa no era una parte de la escuela o sea esta parte de la escuela ellos dicen bueno nosotros entrevistamos al abogado de Hula Properties la compañía esta que está que compró hizo esa compraventa del terreno para hacerle estas mismas preguntas a ver que fue lo que pasó como fue que ellos compraron este terreno sin enterarse de que había una porque ellos conocen el señor el dueño de esta compañía conoce a esta familia el alcalde compraba su limber cuando era chiquito en la casa de doña si porque él iba a la escuela y después compraba limber a ellos y ahora dice que le vendieron la casa pero que sea con paz un proceso con paz si alcalde vamos a vender la casa suya sin que yo yo lo voy a vender la casa suya usted dice hay negocia con paz si si con paz voy a vender la casa el alcalde voy para allá pronto a vendérsela a ver si él con paz con paz él lo resolve con paz vamos a ver lo que nos dijo el abogado de Hula Properties y esta oferta ¿cuál fue la oferta que le hizo no, él no le hizo ninguna oferta de la compañía Hula Properties él no le hizo ninguna oferta a ella o sea el presidente no le ofreció 25 mil dólares por el trataje eso eso no es correcto porque él él sabe que ella no puede vender lo que si eso es de una sucesión así porque él lleva mucho tiempo en los negocios él sabe que eso no así que él no le hizo ninguna oferta ¿cuál a su entender sería resolver el problema entonces ¿cómo se resuelve este problema? bueno que yo no sé si tienen prueba de que son dueños del terreno está resuelto son dueños del terreno si no tienen prueba de que son dueños del terreno pues mi cliente tiene cuatro alternativas ellos ya han admitido que no son dueños del terreno porque usted sabe más que yo porque son dueños de la estructura por eso ellos saben pues te repito que saben más que yo porque yo todavía estoy esperando la contestación a la comunicación porque cuando ellos construyeron allí sabían que sabiendo que estamos hablando de tres generaciones de una familia que viven bueno lo que pasa es que esa no es la realidad que yo de la información que yo tengo pero cuando me llegue me lo dirán eso no es correcto más de 70 años ¿en qué momento es una misión de vida para una compañía como ULA el bienestar de otros seres humanos no solamente de ellos como compañía porque hasta cierto punto yo creo que hay una situación aquí donde usted se ríe pero para esta señora no es risa que eso esté sucediendo esta señora llora me río porque estás hablando estás hablando de y usted está aquí como que me río ¿cuál es la pregunta? la problema es que no entendí la pregunta esta señora se puede quedar sin su casa licenciado esa es la situación no, no ella no se puede quedar sin su casa si mi cliente decidiera comprar la tiene que compensar eso es lo que dice la ley mi cliente no la puede sacar de allí porque la casa es de quien sea que no la información que nosotros tenemos es que es de la sucesión no es de ella pero independientemente de sea ella o la sucesión es de esa mi cliente la única manera que puede es adquirir la propiedad o vender el terreno o si yo pagué por un terreno como ellos pagaron y alguien tiene algo en mi terreno yo puedo requerir que se me pague un alquiler o puedo no hacer nada bueno estaremos dándole seguimiento mañana en día a día con el abogado de la otra parte y los abogados de ULAS con mucho gusto queremos escuchar su posición y su opinión sobre esto quedan dos minutos para que vayas a telemundopr.com y me digas si crees que es justo el salario de Zoela voy de 138 mil dólares como secretaria de la gobernación ganaba antes de 73 mil como senadora si el trabajo es fuerte no se debe dar ejemplo de austeridad regresamos personas participaron cree usted que es justo el salario de 138 mil al año de Zoela voy si el trabajo es fuerte 14% no se debe dar ejemplo de austeridad 86% hay que decir que el primer secretario de la gobernación de esta administración William Villafañe cobraba 180 mil y ella cobraba 138 mil no lo estoy justificando estoy planteando para que se sepa lo próximo TN Noticias buenas noches